Música Caraguita, tú tienes tu flow ahí Desde que te vi Supe que no era como otras por ahí Un trago de piña, cola y tú Bailando como fresa tú Suavecita como un bubalú Me diste la luz Yo dije que nivel, que nivel Me voy a comer Que nivel, que nivel Me voy a comer Que nivel Pero que nivel Que nivel Lo que me voy a comer Pero que nivel Que nivel Lo que me voy a comer Que nivel Lo que me voy a comer Esa boquita me encanta Quiero ver si eres tan santa como la hija Ay, como dicen en la calle, stop Párame la pista pa' darle flow Porque no soy el alfa, te doy dembow Te doy dembow Y solo aquí se me ocurre Bailándome así, baby, dime que se aburre Yo dejo el que andré ¿Cómo ocurrí? Pa' que la perita te dure Te dure Dembow llegando a tu casa Dembow llegando a tu casa Prepara un bolsito que regresas mañana Yo dije que nivel, que nivel Lo que me voy a comer Lo que me voy a comer Mamacita cuando baila Ya me dijo tu amiguita que te gusta el dulce Gusta el party, que de ti a poste Volviste loca cuando te lo poste Lo seguiste y te baile, baile Ya estoy en mi casa, caile, caile Dándote no hay quien me gane Pa' que yo estoy en serio con el chano y dame Mami Me odio , idea con él La melodía ridita Y me voy a comer Brume llamando una Son mamacita con la baila Si ella quiere que le caiga Agathés que nivel Toc salud , من penser Pero qué nivel, dinimbeth Toc salud O sea Agathés que nivel Toc salud Ningún and 가족 Mamacita cuando baila Ella quiere que le caiga Pero qué nivel, qué nivel